Señores, empezamos bien el segundo episodio. Chicos, como veis, Thierry Rendal corría. Se iba a marchar porque el tío, el mierdas, el chaquetero, había dicho que se quería ir a un club más grande y nos iba a dejar totalmente vendidos. Yéndose libre, pues antes de que eso fuera a ocurrir la temporada que viene, lo mandamos a Arabia Saudí con su familia. A tomar por viento ya, hombre, ya estaría 22 millones y medio y a dormir ya. Bueno, con 22 millones y medio, la verdad que se pone a hacer cositas. Eso sumándoselo a los 10 kilos y medio largo que teníamos, más la diferencia salarial que tenemos con prensos gastar de 24 millones a 4 menos de lo que estamos dando ahora. Cuidado, eh, liberando además algo más de medio millón de lo que cobraba Thierry. Se vienen curvas, señores. He intentado aumentar el presupuesto de ganancia, ¿no? Por ventas, como veis, Peter Lim, el mierdas, me ha dicho que no, que no le da la gana. Por otro lado, en tema de aumentar el presupuesto de fichajes, pues voy a intentar negociarlo. Vamos a volver a evaluar los presupuestos pronto, así que te recomendamos que te calles la boquita. Mira, Peter, como te pille por Valencia, te lo explico, te lo digo, ¿eh? Como veis, con la diferencia de lo que se queda el club, ya que nosotros nos quedamos con el 70 en la venta de Thierry, nos hemos quedado con algo menos de 26 millones y medio, ¿vale? Pero bueno, hemos liberado, como veis, esa diferencia de lo que cobraba anteriormente Rendal y, bueno, pues tenemos algo así como 30 millones. En realidad no son 30, yo diría que son más 25, ¿no? Porque, como veis, si no se nos pone la cosa. Tunga, incluso, pues lo he dicho, sí, 25 milloncitos. Tira para abajo, Caps, tira ahí sin miedo, tira ahí sin miedo. 25 millones. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Por qué se queda siempre en números rojos? Oye, ya está bien, ¿no? 23 kilos, 23 kilos largos. Bueno, yo con esto voy a intentar hacer la guarra de pagar a plazos, pagando poco ahora y mucho a plazos, e intentar traernos algo ahora, tío, porque es que estamos limitadísimos. A ver qué se puede hacer. Ya sabéis que de deuda, pues debemos 14 kilos de fichajes todavía y la deuda neta que sigue subiendo porque el mierda del asiático no se pira, tío. Y, chicos, seguimos con las curvas. Madre mía, se va a prender, ¿eh? Conseguimos traer a Sergio Carreira, chavales. Me parece un fichaje bastante bueno. Como veis, pues, bueno, ahí estaba ojeado completamente el 10 del 6 por nuestro equipo de ojeo. Sergio Arreira me gusta bastante. Yo, la verdad, que no le conocía mucho que digamos. Es un tío que disfrutaba de partidos, consistente, español, España, es casi ambidiestro, en un punto de ritmo que no está mal, sube cuando puede, 24 años, como digo, de la casa natural de... ¿De dónde es este hombre? De Vigo, ¿no? Me encanta, tío. Me parece muy buen fichaje, la verdad. Así que viene por 11 millones en total. Vamos a pagar 5,25 ahora y el resto a plazos. O sea, creo que es un fichaje muy bueno. Y el Athletic se lleva a Guillamón, que ya sabéis que este fichaje es real, ¿vale? La realidad, Hugo Guillamón tiene nacionalidad básica y podría ir con el Athletic, ¿vale? Así que, bueno, es una de las opciones para vendérselo. Y, pues, oye, nos pagan casi 12 millones y medio liberando el sueldo de Hugo Guillamón. Yo lo veo brutal, la verdad. Guillamón que cobraba actualmente casi medio millón. Bueno, pues ahí está un poco la liberación de ese salario. Y, como digo, nos traemos ya ese lateral derecho y creo que nos va a venir muy bien al equipo. Pero es que había que traer un delantero y mirad lo que me voy a traer. Datro Fofana, que los que sois veteranos aquí en el canal, en la parte del FIFA, ya sabéis que lo disfrutamos muchísimo. Al poco tiempo fichó por el Chelsea. En la actualidad estaba cedido en el Union de Berlín. Luego se fue al Goztete, aquí a Turquía, y ahora ha vuelto de nuevo otra vez al Chelsea, ¿no? Se quedó en Turquía directamente. O sea, lo vendieron, ¿no? O algo así. No lo sé. Bueno, cesión por algo, ¿no? O algo así. Bueno, actualmente, ahí está en el Chelsea como tal, que ya no sé ni a quién se lo he comprado, macho, con tanta movida de cambio de equipo. Es un tío que disfruta de grandes partidos, además de ambicioso, y el punto de velocidad, además de la edad que tiene, me gusta mucho, porque creo que en FIFA podría acabar rompiendo el potencial. Viene por 10 millones largos, de donde luego a plazos son 15 kilos más a plazos, y eso nos deja, como veis, con 10 millones y medio y una diferencia de salarial de aún poder hacer, a lo mejor, uno o hasta dos fichajes, dependiendo de lo gordo que sean. Así que, gente, esto va bastante bien. El tema es que hay que andar con mucho ojo, porque recordad que teníamos un salario máximo disponible para gastar, en cuanto al tope salarial de inscripción de la liga, de hasta 30 millones. Una cosa es lo que el equipo nos dé para gastar de salario, y otra cosa es realmente hasta dónde podamos llegar. Como veis, estamos chunguillos. Es cierto que hay que quitar lo de Marasvili, pero es que Marasvili no cobraba ni un euro, Julio. Caufried tampoco cobraba nada. Barnechea, menos mal, por así algo quitamos. Rafa Mier tampoco. Y Dani Gómez, tampoco. Uf, es difícil, hay que llenar, como digo, esos casi 30 millones sin pasarse. Esperemos que, como digo, no me haya pasado ya con lo que voy a traer. Y, señores, lo visteis en el anterior episodio, la Juventus quería vender a Turán. Bueno, realmente Turán había pedido, como veis, irse de este equipo, porque no estaba disfrutando de los partidos, a mí me parece que esto es impresionante, es una ganga, es una suerte que a veces puede ocurrir también en Football Manager que, pues al final, un jugador por lo que sea no lo hayan puesto y el tío se pire y nos lo den regalado. O sea, directamente es que nos lo dan por 7 millones, 8 millones que vamos a pagar ahora y el resto a plazos llegando a un total de 22,5 millones. Como veis, bastante poco a plazo, va a cobrar unos 2,7 kilos este hombre. Este fue de los que ya aparecía ayer cuando ojeamos rápidamente un poquito el mercado y en principio ya con esto no ficharía a nadie más. Estoy un poco acojonado el tema del límite salarial de cara, pues al... Aquí me he fichado, por cierto, una lista de rendimiento. De cara ahora cuando lleguen todos. Confío en que cuando se vaya a Reyndal y demás haya hueco suficiente. Hay que meter también a Ozkakar, hay que meter también a Dimitrescu. No, Dimitrescu ya estaba, a Rivero, en fin. Hay que meter a algunos jugadores de los que vuelven de cesión y no las tengo todas conmigo. Y a eso añadidle a Manu Vallejo que deja el ferrol y se viene libre a nuestro equipo. Me parece bastante completo además de ser español, es polivalente porque además puede jugar en banda. Luego aparte encima disfruta de grandes partidos, consistente, 28 años, ambidiestro. Me parece muy completo y creo que arriba la delantera podría hacerlo bien de delantero avanzado además también de delantero presionante de apoyo. O sea que creo que es un activo muy bueno para traerle gratis dado que ya pues estamos muy, muy justos de pasta. O sea, económicamente nos quedamos con un poquito más de millón y medio y en cuanto a la diferencia salarial como veis gastando actualmente 31,2. Uf, chaval. Pinta esto difícil. En cuanto al tema de renovaciones para con la temporada que viene habría que ver ya los que le acaban el contrato de cara 2026, ¿vale? Donde como veis habría que renovar a Rioja, a Folkier y ya estaría, ¿vale? Rioja y Folkier que yo de momento creo que teniendo 31, 32 años y van a ser suplentes realmente por ahora no tendría prioridad o mucha prisa para renovarles, ¿de acuerdo? O sea, la realidad es que pues que no, que si se acaban yendo libre porque no les he renovado ahora en verano pues me va a dar igual sinceramente porque es que no quiero jugármela en cuanto a dar más contratos y que la cosa sé que le puedo dar un contrato para la temporada que viene pero como empieza la temporada ya pues lo dicho, en fin que no voy a darles contrato que me voy a esperar a ver qué ocurre a ver si podemos cuadrar como digo el tema económico porque me tiene un poquito acojonado y bueno chicos los tenemos ya en el equipo y además como veis se han marchado del club un montón de jugadores que estaban en el filial y que a lo mejor algunos de ellos pues como digo también nos ha hecho bajar un poco el presupuesto de inscripción en el primer equipo no creo tan bueno ha bajado 18,8 al final pero claro hay que reescribir a todo el personal Dios que miedo vale metemos a Rivero metemos a Ozcacar metemos a Carreira vale Turán 24 millones ya tío Vallejo vale 24,8 Hugo habría que mejorarle el salario porque cobra menos del salario mínimo permitido para podersele inscribir en primera división o sea que tranquilo Hugo crack Dios con Datro 29,02 y Alberto Marí que también es delantero por cierto y nos vendría bien yo creo 29, yo de verdad a veces no sé ni cómo hago estas cosas no entiendo a veces cómo salen tan bien si yo quisiera meter a Eraicomert 29,6 chaval Dios que podemos y todo renovar a Hugo González y meterle en plantilla esto es increíble además llegaremos al máximo de 25 ahora mismo tenemos justo 24 con él un extracomunitario y máximo 23 jugadores de campo y tenemos 22 de verdad yo en serio de verdad te lo digo a veces yo no sé cómo hago estas cosas yo a veces de verdad te digo yo pensaba que vamos a tener que vender a Erai en realidad Erai queda para muy reserva no está mal quedárselo por si las moscas pero jugar va a jugar poco la realidad aunque nos permite tener un abanico un poquito más amplio de posibilidades lo dicho vamos entonces a renovar a Hugo González y cerramos el equipo en cuanto a inscripciones y vamos ya para el Cifita que madre mía esta temporada se puede romper hablamos por tanto con Hugo discutimos el contrato a ver lo que nos pide quiere una subida de 200.000 está justillo le voy a dejar como jugar sobrante le parece bien no le puedo dar como veis es que no me da para pagarle esa pasta le voy a dar prima por partido altísimo prima por banquillo altísimo en cuanto a cláusula me gustaría que tuviera 15 millones pero sé que igual esto lo tengo que bajar le voy a dar por aquí libertad en caso de descenso que es un poco una estratagema para intentar renovar jugadores a veces y que te lo acepten evidentemente no va a estar en el equipo de año este hombre no va a ir con la selección así que le voy a dar también primas altísimas por eso y prima por gol incluso también la más alta vamos a ver aún así me sube una una variedad tío nada tengo que bajarle la cláusula 10 millones me baja 300 Hugo tío hazlo por tu bien tío hazlo por tu bien hombre es que no le puedo dar subida después de 5 partidos no sé si me va a llegar la pasta y todo subiéndole un poco el sueldo por aquí voy a bloquearle esto a bloquearle esto también le puedo dar prima por Champions Liga y por Copa del Rey vamos a ver pues no no quiere iba a ser Hugo el de las primas pues Hugo el de las primas chicos muy a mi pesar le voy a tener que vender sinceramente como veis hay opciones varias para poderle vender me voy a ir con Pablo Pastor y nos darán algo más de espero un millón o sea que bueno en cierta medida no está mal por un jugador que apenas iba a jugar pero sí que es cierto que me lo pensaba quedar para el futuro cuando se fuera Luis Rioja entiendo bueno en realidad a ver no porque él no es como tal zurdo zurdo es casi ambidiestro pero más bien es diestro lo malo es que sí que es cierto que era un jugador que contaba con él para el tema de inscripciones por tema de ser cantrano al Valencia pero creo que pese a todo este año no tendremos problema con eso así que bueno es lo que hay toca venderle chicos y ojo chicos porque nos han robado a un empleado pero no es eso justamente lo que quería enseñaros el propietario del Valencia podría irse se rumorea que Lin quiere ceder el control del club permitiendo así que otro miembro de directiva ocupe su lugar por dios Peter vete ya amigo si nos quieres vete tío y bueno chicos mientras termino de gestionar el tema de los empleados porque no paran de robarme equipos como el City el Atleti y demás empleados lo bueno es que nos están robando empleados nos están dando pasta y además a raíz de los ingresos de patrocinios y digamos de pago por derechos televisivos y tal como veis hemos levantado otra vez la economía estamos ya viviendo menos de deuda neta sigue siendo deuda de fichaje ha subido a 21 con 3 millones por el tema de la deuda a pago a plazos y bueno en teoría se fue ya el señor Hugo vale se marchó vamos a buscarlo por aquí en ojeo fichaje historial temporada anterior salida ahí lo veis Hugo González se marchó al Granada finalmente por 1,1 así que bueno dentro de lo que cabe pues creo que es una salida que no ha estado nada mal y que nos amplía la mejoría en la situación económica la cual como veis en tema de gasto pues estamos ahí sobre el límite y actualmente con 2 kilos por lo que a lo mejor en invierno se podría traer algo o no porque como veis Pepelu quiere un nuevo contrato y hay que dárselo tío hay que dárselo o sea es lo que hay porque bastante va a tener el chaval ahora siendo suplente así que vamos a tener que darle ese contrato el problema es que va a ser un contrato igual un poquito más alto todavía porque se lo vamos a dar ya para la temporada que viene ya que si se lo doy para esta se lía bueno igual se va a liar directamente pues es que no tengo dinero o sea no sé hasta dónde le puedo dar 2,3 vamos a poner por ahí le querría meter 80 millones de cláusula sí o sea vamos a ver esto cómo lo gestionamos le voy a meter mucho por estar en el banquillo vale me baja un poco 2,5 vale te lo cierro por 2,5 sí como veis los problemas están bastante bien porque solo teníamos el de Pepelu así que dentro de Cabe pinta bien la cosa chicos se confirma que el Valencia está en proceso de negociación de compra parece que el favorito a hacerse el puesto es el directivo Francisco Rubio que se enfrentaría a la complicada tarea de intentar acabar con las deudas del club ojalá por dios se venga la compra del Valencia a punto de cerrarse chicos Rubio había pasado anteriormente por el Numancia ostras no sabía que este hombre había ya llevado otro club o algo ha habido avances de la negociación para la compra del Valencia bueno pues por dios que se venga ya en pleno proceso de adquisición madre mía lo tenemos gente apóntele bien Francisco Rubio completa con éxito la compra del Valencia ocupando así el puesto del anterior propietario Peter Lim mensaje personal después de la adquisición quiero agradecerte la paciencia mira ahí está mi hombre Francisco que grande tío que has tenido durante el tiempo ha sido muy estresante para todos y bueno pues ha habido ahí cambios en cuanto a la directiva me alegro Coquim Hart y Boros se marchan y sustitutos Ismael Molina director general y Alonso Prieto directivo no hay ningún plan de invertir en el club en estos momentos bueno en cuanto a la visión nos ha cambiado un poquito la cosa bueno trabajar dentro de los presupuestos desarrollar gente de la casa y tal en la temporada actual ser competitivos en Champions clasificar para Champions llegar a la última fase de Copa del Rey y ser competitivos en Supercopa de España son un poco más competitivos parece ya nos piden clasificar a Champions de una que es algo que nos pedían inicialmente de aquí a 5 años económicamente pues la economía parece estar como estaba yo creo que antes la deuda me parece que ha bajado un pelín yo no sé si es por el paso de los meses estos que llevamos o por qué pero bueno yo confío en Francisco me parece más buena gente veremos a ver por dónde va el cauce junto a él durante pues las próximas temporadas del equipo pero por fin se marchó Peterlin chavales y bueno gente pues así veis cómo queda el plantel nos hemos quedado con un equipo muy muy escueto llevamos 10 suplentes y ya estaría la temporada pasa creo que teníamos 12 o sea que este año vamos bastante justos por ese lado pero bueno vamos a ver un poquito qué tal Mosquera por cierto me pensaba que iba a evolucionar un poquito más y la verdad que le ha costado este año pasado seguir evolucionando a ver qué tal durante este año por otro lado tenemos aquí a Uzcacar que yo creo que tiene bastante buen nivel 24 años yo no sé cuál podría evolucionar más de los dos este tío es perfeccionista con 24 años pasa que Mosquera es muy muy joven y el tema de Diakabi es que es muy bueno 28 años tío resuelto le veo también muy muy completo aunque no creo que vaya a mejorar mucho ya de respecto a lo que es tío aquí tengo problemas sinceramente también es cierto suplente habría que bajarle un poquito los minutos acordados pero claro es que se van a cabrear yo a Pepe Lu como le voy a bajar minutos después de la temporada que se ha marcado es que no no lo ve bien como es lógico y por parte de de Uzcacar yo no sé los minutos que tenía a ver si es revulsivo me lo acepta bueno pues mira ni tan mal tío no puedo quitar a Mosquera ni a Diakabi no puedo tío veremos a ver Mosquera no está yendo muy bien confío en que mejore de cara al comienzo de esta temporada durante esta campaña el resto parece que ha empezado de buena manera y lo dicho la duda sería pues eso a largo plazo Mosquera cambiarle por Uzcacar yo espero no arrepentirme porque Mosquera me gusta un montón además de que en cierta medida me importa el hecho de que pues es canterano del Valencia cosa que creo que Uzcacar no es así tiene 24 años y no es canterano del Altai así que gente vamos al tema de inscripciones de Champions y directamente ya al FC vale gente vamos al proceso de inscripción para la Champions ahí tenemos el equipo voy a intentar seleccionar a todo el mundo de una confío en que no haya problema y ahora vamos a ver quiénes son de la casa quién no si llegamos a los límites y demás pues parece que sí máximo 25 llevamos 21 inscritos ah bueno si selecciono a todos y le doy a selección 21 personas igual es porque hay alguno inscrito del filial entonces en la liga española puede ser y aquí como veis lo mismo las 21 vale pues ya está tranquilos por esa parte nos pedían mínimo 4 jugadores formados en el Valencia durante 3 años entre los 15 y los 21 y tenemos canteranos del equipo que son los de estos de aquí los que tienen JCT tenemos a Rivero tenemos a Gallá tenemos a Vázquez tenemos a Guerra tenemos también a Pérez y ya estaría o sea vamos con 6 y Mosquera y Mosquera también ahí está y luego canteranos del país teníamos que tener formados 8 entre los 15 y los 21 durante 3 años y ahí tenemos pues los anteriores mencionados además de Dimitrescu que no lo sabía la verdad que esto le dimitrescu era del país luego también Carreira además de ellos Pepelu Rioja que Rioja yo pensaba que era canterano del Valencia pues para más Inri este tío se va a pirar al igual que Fulquier Vallejo también es canterano del país Diego López y Hugo Duro además de Marí o sea que bueno dentro de KB cumplimos sin problema contento también por esa parte así que gente ahora sí que sí oficialmente termina el periplo en Fútbol Manager vamos a simular hasta invierno pero antes nos vamos al FC a ver cómo nos va en esa parte chicos estoy haciendo renovaciones aquí y tal ¿vale? ¿qué le pasa a Baraja? tío ¿por qué va así tío? tío cada vez que guardo y entro Baraja le cambia el pelo tío ¿qué le pasa a Baraja tío? ¿por qué va con ese pelo tío? ¿qué le ocurre tío? ¿qué problema tiene tío? ¿cuál es su estilista tío? por favor que despidan a ese hombre que se lo lleve Peter Lin tío que se lo lleve también bueno gente pues ya estamos en lo que viene siendo el tema de FC después de lo del tema del estilista y nuestro queridísimo entrenador en lo que respecta al proyecto de equipo chicos ya sabéis que yo estoy jugando con presión muy alta bueno en realidad no sé si lo comenté o no lo que no sabía yo es que si cambiaba los roles de la presión muy alta se me quitaba el tema del estilo que llevamos por tanto me veo en la obligación de mantenerlo igualmente no me importa en realidad tener extremos a banda cambiada en relación a su pierna porque yo rara vez centro creo que pues centrar no sale muy a cuentas entonces prefiero jugar por dentro y creo que al jugar por dentro pues me renta que vayan a pierna cambiada más de que a lo mejor alguna vez podría incluso pegar al pago largo y con tiro de calidad pues vendrían bien así ¿no? por lo demás pues poco que comentar en cierta medida ahí veis un poquito el plantel de acuerdo del proyecto de equipo se nos queda una plantilla bastante justa luego ya de verlo un poco pues sí que es cierto que me di cuenta que del lado izquierdo vamos un poquito más justillos aunque realmente Ozkakar puede ser lateral izquierdo no sé el juego hasta qué punto podría llegar a ponerle realmente de Cafriéz en el o Cafriéz o Caufriéz o algo así se llamaba el francés que teríamos tenido en la primera temporada él podía ser lateral derecho y lo que hacía con Fulquier era meterle en el lado izquierdo ¿vale? ahora digamos que Fulquier que no lo he puesto por cierto de suplente pues sería algo así como el lateral derecho suplente y el lateral izquierdo suplente sería Ozkakar ya os digo no sé el juego hasta qué punto lo va a colocar en ese lado del campo luego tendríamos a comer también de central suplente reserva y Marique se quería realmente como no convocado ¿de acuerdo? en realidad queda un plantel muy bueno a mí por pedir pues a lo mejor traería otro jugador de banda porque la banda ya sabéis que suele lesionarse además de un lateral izquierdo suplente como tal e incluso si me apuras un central más pero bueno es lo que hay la economía pues ya visteis que no dio para más pero bueno en general veis ahí un poco el plantel me ha dado bastante palo en los dos juegos poner a Pepe Lu de suplente pero estoy convencido de que si no lo hago Turam a la larga va a pedir salir del equipo y es cierto que a nivel de playstyles me gusta más Turam la verdad también en el juego por el pase en Pain y sobre todo el implacable que le hace aguantar todo el partido la resistencia prácticamente a tope además de que creo que tiene más potencial de mejora que Pepe Lu aunque yo creo que Pepe Lu la primera temporada lo ha roto aquí en FIFA bueno en cualquier caso veremos la verdad que con Fofana ha sido relativamente contento creo que la media que tiene de inicio no está nada mal esperaba algunos playstyles mejores sinceramente y por carrera pues a ver si rompe el potencial no tiene playstyles y eso va un poquito más limitado pero bueno creo que también ha sido una buena incorporación en ambos videojuegos donde por cierto aquí veis que Mosquera sí que ha rendido bastante mejor de lo que lo ha hecho en el FM que también está guay ver un poquito comparativas además yo creo que eso da bastante bola a que en los comentarios pues comentéis cosillas al final ya sabéis que yo soy podríamos decir lo más parecido a algo así como un pro player que a mí no me gusta ponerme etiquetas de ese calibre en Fútbol Manager a raíz de mi experiencia soy muy experimentado veterano dejémoslo ahí y es cierto que lo que yo he conseguido en la liga pues evidentemente no es tan fácil de conseguir pero gracias a mi experiencia en el Fútbol Manager se ha logrado algo así de acuerdo pero bueno también está guay en comentarios pues que digáis ostras pues para este equipo creo que lo normal es que hubieras logrado la simulación del FC o yo creo que a lo mejor la del Fútbol Manager ha sido más realista por esto y por lo otro no sé creo que puede estar guay también ir mencionando cositas aunque aquí lo importante como digo es aunar Fútbol Manager por la parte económica y el gameplay digamos por la parte del FC vale hasta ahí ya está luego lo demás pues sí que es cierto que es algo extra que pues está guay para ir viendo un poquito cómo iría este equipo en Fútbol Manager o en FC pero ya estaría al final yo creo que nos quedemos nos tenemos que quedar un poquito con el sumatorio de ambas partes así que pongo que deciros gente me voy a ir en vierno con este equipo y vamos a ver qué tal nos va en la primera fase de la temporada en FC y por supuesto en Fútbol Manager bueno gente estamos de nuevo en Fútbol Manager que habrá ocurrido en primer lugar la simulación de la primera fase de la temporada en Fútbol Manager donde recordad que estábamos en Champions evidentemente la Copa e iniciábamos también Supercopa de España y también por supuesto evidentemente la Liga bueno entra ya veo que hay ahí opciones de fichajes pero probablemente algún jugador haya pedido salir vamos a ir viendo el tema de lesiones en primer lugar que creo la temporada pasada no lo vi actualmente lesionado Jesús Vázquez wow daño al ligamento cruzado tío uff de 7 semanas a 4 meses loco vaya pedazo de lesión lleva mi colega esta es grave de 5 a 7 meses se lesionó contra el Villarreal ya les vale a nuestros rivales directos en total hemos tenido 10 pero vaya 10 lesiones por lo que veo tema de fichajes Belani está cabreado se quiere pirar este tío es del filial me parece perfecto oye bastante tranquilo por esa parte de que haya sido uno del filial vamos a ir a las cosas ya gente en competiciones vamos seguimos líderes esto es increíble y la Champions Líderes también madre de dios como va este Valencia loco de Rubén vale estamos en Copa del Rey tercera ronda todavía no tenemos rival y en la Supercopa aún no ha llegado el partido semifinales contra el Real Madrid nada pero esto es increíble por cierto al Madrid echaron a Ancherotti y tienen ahora a José Mourinho de vuelta y el Atleti también cambio de entrenador y tienen por ahí a Roberto de Servi no sé si el Barcelona hizo algún cambio nada ya por ahí a Hansi Flick bueno estamos con 16 puntos igualados en la Champions al Milan, Juventus y aún nos quedan un par de partidos creo por estas fechas vamos a ir desglosando un poquito también toda la información Hugo Duro siendo el máximo goleador del equipo con 22 goles José Gallo la media más alta además también el líder en asistencias del equipo yéndonos al tema de dinámicas bueno no está mal tío Rivero no sé por cierto los minutos que tenía bueno habitual para el B le voy a poner recambio de emergencia y André Almeida no sé qué minutos tenía revulsivo bueno vamos a dejarlo ahí estar pero sí es normal que estén cabreados aún así poco cabreo realmente para lo que a lo mejor podía llegar en cierta medida yo estoy muy contento con lo que se está logrando en esta partida de verdad yo estoy alucinando con cómo le va al Valencia como veis Hugo Duro es el pichichi de la liga con 15 goles tío y dónde está Kylian dónde está Kylian dónde está Vinicius Vinicius balón de oro 9 goles ahí y Kylian Mbappé Kylian no está a ver han vendido a Kylian tío no creo no que hayan vendido a Kylian no espérate que Kylian no está aquí está de banquillo tío Kylian Mbappé cuidadito eh lleva este año 18 partidos 5 goles Kylian Mbappé pero se ha lesionado este hombre o algo o qué eh sí tuvo una lesión reciente de 3 días y luego también tiró en el músculo abdominal 2 semanas ¿no? bueno sin más ¿no? aquí podemos ver el historial de toda su carrera de lesiones por cierto eh bueno pues la verdad que bastante contento en la parte económica vámonos ha habido mejoría de pasta ¿no? en tema ¡uh! lo que ha bajado la deuda grande nuestro nuevo presidente que ese no roba eh qué máquina tío está bajando poco a poco la deuda de fichajes también tenemos ahí de bueno la verdad que a nivel salarial pues estamos un poquito más de lado tenemos 3 millones llevándonos toda la pasta para fichajes pero bueno teniendo en cuenta que si queremos traer algún libre habrá que llevarse algo para allá pues un millón y poco ¿no? realmente pues eso un millón y algo de horquilla para a lo mejor algún libre donde yo quizá buscaría lateral izquierdo que es lo que mencionaba en la parte del FC lo que voy a trabajar es en algún fichaje libre que mirar por cierto se me han robado alguien de los empleados sí tío me han robado un fisio y me han robado un científico de por tío serán ratas esta gente tío carniceros bueno a ver voy a fichar lo que me queda por fichar miro a ver si puedo hacer algún fichaje libre y vamos ya al FC a ver cómo va la cosa y por cierto los fichajes libres quedarán en stand-by ¿de acuerdo? no se contrastarán hasta el final de la temporada hasta que simule digamos todo en Football Manager que vendrá después de haber jugado todo también en el FC ¿vale? por cierto chicos me estoy quedando loco con Mariano yo no tenía ni idea de que estaba en el Yeida llegó libre en la 24-25 o sea que ha llegado realmente en la partida estaba libre sin equipo y en esta partida se lo ha llevado el Yeida tío lo que fue y lo que acaba siendo Mariano madre mía bueno gente pues ya estamos de vuelta en el FC y como veis estamos ya en enero nos toca en Copa el Getafe que es un rival que creo que es rival accesible aunque podría de nuevo haber sido un rival más fácil ¿no? tocándonos uno de segunda pero bueno es lo que hay mala suerte por segundo año y en la liga estamos cuartos chaval tú escúchame me estás sorprendiendo lo bien que le va el equipo tanto en el FM como en el FC estamos con 34 puntos a uno del Atlético Madrid y a seis del líder que es el Barcelona o sea en realidad no pinta nada mal la cosa vamos a ver por cierto que tal nos ha ido en la conference vamos a Europa League al final fuimos a Europa League al final y estamos justos los últimos que nos pasaríamos de esta manera digamos la ronda de 16avos iríamos directamente a octavos o sea que ni tan mal vamos a ver nos quedan dos partidos más de esta competición a ver cómo termina la cosa porque bueno tampoco estamos muy lejos a cinco del líder pero eso sí tenemos a los que nos siguen también muy de cerca así que bueno veremos a ver qué ocurre y bueno Europa League ni tan mal en cuanto a equipo vamos a ver un poquito bueno ya lo miraremos a final de temporada el tema de estadísticas vale me gusta bueno en realidad si lo estoy viendo también en Full Manager venga pues os lo enseño también por aquí menú de plantilla vamos a estadísticas por ahora el máximo goleador con 13 hubo duro lleva 7 fofano no está mal y asistencias Pepelu con 5 le están poniendo por delante de Turán parece ¿no? bueno igual ponen a Turán y a Pepelu es que quiero que Guerra evolucione tío porque es de la casa quiero intentar que evolucione como sea por eso yo en mis partidos al menos le pondré por delante ¿vale? y Gaia como veis también ahí está ayudando el capitán que grande pues chicos vamos a darle caña vamos a jugar contra ese Getafe a ver qué tal nos va por aquí tenemos información sobre Guerra que no sé muy bien qué quieren está contento por volver a ir entrando en dinámica está claro que a Guerra no le están poniendo tío porque tiene 77 de media pero bueno me da igual conmigo va a jugar y ojalá eso le sirva para no estancarse al menos ¿vale? y seguir evolucionando de a poco lo dicho vamos a darle caña a este partido dificultad ya sabéis máxima por parte del equipo pues todo preparadísimo sin más que decir vamos a por ello bueno gente bueno vamos ya el gameplay el primero del día de hoy ese partido frente al Getafe vamos al minuto 11 de partido ahí estaba moviendo la pelota balón ahí en profundidad intentaba tapar y a Gabi finalmente se la dejaba por ahí a su compañero creo que Terrieri creo que este estaba jugando antaño no sé si en el en qué equipo de la Liga me parece ¿no? no recuerdo muy bien el club pero me suena que estaba jugando ayer en la Liga en cualquier caso buena recuperación arriba de Vázquez que además de darnos llegada ¿no? por esa banda también nos da muy buenas recuperaciones porque en realidad es natural como lateral ese balón en profundidad que permite el golito del Valencia en el 67 vamos ya al 72 ahí está Manu Vallejo jugando en corto para Datro Fofana está por la banda derecha Datro que que ojalá lo podamos hacer explotar aquí el nivel y tengamos ahí el futuro de Getafe va ¿eh? que buena jugadita ha llegado por ahí Vázquez y hay gol en el 76 casi de partido el canterano zurdo reconvertido a extremo inverso de ataque es el que pone el 1-2 vamos al 80 ahí estaba la bola arriba para Diego que jugaba con mano de primera select del Cádiz para Datro Fofana penetra el Costa marfileño y se vino time finishing en verde vamos ahí chavales ganamos al Getafe en un partido duro cuando me metieron el primero dije otra vez estamos ya que nos van a eliminar la primera ronda pero no mi colega el coletas tenía un as en la manga no puedo de verdad con la caga con la coleta que le corten la coleta ya ganamos hombre al siguiente partido que nos vamos el problema chicos que hubo un par de lesionados pero creo que al menos uno de ellos no se lesionó de gravedad y como veis el que si es Hugo Duro que mala suerte con Hugo Duro otra temporada más en la que cae la primera ronda lesionado tres meses también que barbaridad llega chicos la segunda ronda octavos para nosotros nos toca el Eibar por fin un poquito de suerte en ese sentido ya me iba yo a cabrear si nos volvía otra vez a tocar un primera división de estos potentes así que bueno dentro de lo que cabe no ha estado mal del todo por aquí bueno mensaje de Vallejo que entiendo que será pues que que está contento con las oportunidades y que pues quiere aprovechar ahora que está lesionado Huguillo para entrar en dinámica y seguramente sea lo que ocurra Vallejo es el que entró en principio y bueno menos mal que tenemos ahí a Marí por cierto que ha subido un puntito de media en cuanto al resto en cuanto a subidas pues bueno tampoco ha habido una subida muy bestia de nadie en concreto pero bueno creo que el equipo está bastante equilibrado así que gente partido en el municipal de Ipurua vamos a por ello nos toca ya irnos a por ese Eibar jornada de octavos ahí estaba Eibar aquí de local seguro un partido pues complicado especialmente bien cerrado ¿no? este equipo español que tenía la primera 1.250 y nos iba a sorprender de esa manera con ese gol que sentenciaba el partido pues gente un punto de inflexión me gana el Eibar voy a bajar la dificultad y callad a la boca es lo que hay al final yo también voy a intentar hacer algo equilibrado en cierta medida no vamos a ir haciendo ahí la del Dream Team en el Football Manager y aquí sufriendo increíble quiero algo parejo así que pues nada vamos a poner leyenda voy a modificar un poquito los slayers voy a meter igual modo competición y a lo mejor no sé si dificultad sobre el jugador activa creo que no pero modo competición probablemente sí y vamos a ver si la sensación es un poquito más equiparable a ver que tampoco es plan venga el Eibar y nos reviente que directamente es que no había opciones así que bueno vamos a ver que se puede hacer en Europa porque como veis ya en la copa pues no pasamos de octavo chicos es lo que hay y gente llegamos a octavos y nos toca el Midland decidió que al final voy a jugar un partido por ronda eliminatoria de copa o sea que si es ida y vuelta siempre jugaré la vuelta para darle un poquito también más de dificultad para con el tema de simulaciones y vender un poquito de ellos como veis en la ida le ganamos al Midland y anteriormente en la fase de liga pues acabamos octavos muy al límite pero bueno pasándonos esa fase de dieciséisavos de eliminatoria sigando directamente a esa ronda de octavos donde nos enfrentamos al Midland por otro lado chicos en lo que respecta al tema de la liga vamos a ver como andamos quintos hemos decaído un poquito aunque estamos a uno del cuarto último para conseguir ir a Champions así que bueno hay que seguir trabajando ahí y lo dicho lo que he hecho ha sido modificar un poquito os lo voy a enseñar ahora en cuanto al tema de los cambios para con los layers vais a ver un poquito como queda hay que activar ahora en la dificultad leyenda que es como yo ante año también lo hacía el modo competición lo que ocurre con esto es que tienden a regatear mucho por tanto lo que he hecho es bajarle de 20 a 10 tanto en frecuencia de regate como en filigrana y de esta manera es como que son un poquito más sorpresivos en el ataque y creo que el rendimiento es mejor por bater a CPU sin tampoco chetarse en exceso como ocurre cuando activas entonces la dificultad sobre el jugador seguimos teniendo lesionado por ahí a Hugo Duro así que nada es turno también de vender a Vallejo también es una mala suerte brutal que caiga nuestro mejor jugador en ataque 81 de media y uno de los mejores jugadores en media del equipo junto a Turam y Mosquera también con 81 y por detrás de Gaia con 83 y teniendo que jugar con un tío 71 pero bueno es lo que hay gente vamos a ver que tal de momento tenemos bastante de cara el pase a cuartos así que sin más vamos a darle turno para irnos ya a esa Europa League jugábamos contra ese Midland y vamos a ver que tal teniendo como hablábamos ese factor de de golaverado diferencia de goles global que nos venía bien por ahora así que bueno podemos ir un poquito más cautos cuando ahí estaba Manu Vallejo jugando para Fofana que cada día estaba más acertado de cara al gol y que permitía ampliar esa brecha en el marcador en lo global a dos goles de diferencia ahora van a tener ellos jugada por el costado izquierdo cuidado que entraban con mucha velocidad ahí Dimitrescu conseguían sacarla pero que mala suerte ese balón lo acaba otra vez pillando delantero y poniendo otra vez el 1 a 1 vamos chavales logramos victoria bueno empate aquí pero victoria en el global para poder pasar de ronda como veis igualadísimo ellos también tuvieron su oportunidad certeros como de costumbre la CPU te llega una vez y te hace 4 pero bueno como digo lo importante es que hemos pasado de ronda que las sensaciones son mucho mejores sinceramente veo más huecos y un poco más deberíamos ser superiores y creo que en datos se ha demostrado así que oye mucho más contento con esta dinámica que aún así como digo será difícil vamos a ver ahora nuestro siguiente rival en la Europa League chavales mirad lo que se viene nos tocan cuartos de Europa League el Chelsea les hemos vencido en la ida 2 a 1 tío o sea me quedo bastante loco de lo bien que va el equipo o sea que tenemos prácticamente el pase en nuestro bolsillo de nuevo si no la liamos parda y en liga como veis hemos vuelto a meternos en Champions ya os digo estoy flipando con el nivel del Valencia en simulaciones tanto aquí como en Fútbol Manager muy contento creo que Hugo Duro ya vuelve tío menos mal la verdad porque se le ha echado mucho de menos sinceramente Vallejo es como para tapar ahí un poco un parche en definitiva hacer un poco de bulto pero claramente Hugo Duro muy necesario arriba en la delantera y creo que en Stamford Bridge le íbamos a echar mucho de menos en caso que no estuviera ha subido por cierto Vázquez un puntito Carrera también ha subido un puntito bueno no está mal Dimitrescu aguanta 11.79 que no está mal tampoco contento por lo que veo Guerra creo que también ha subido un puntito así que gente partido en Stamford Bridge con de momento el global a nuestro favor vamos a intentar pasar a semifinales llegaba ya ese encuentro frente al Chelsea ese encuentro frente a ese ex equipo de Fofana que seguro que pues como digo el africano le tendría ganitas de demostrar cosas ahí estaba Vázquez filtrando para el propio Fofana la sacaba el portero el rebote le iba al bueno de Turán que siempre cual todocampista acompaña en segunda línea a los de ataque y ponía el primero 1-3 en el global de nuevo otra vez podíamos conseguir lo que hicimos ante el Midland esa diferencia de 2 en el global cuando la conducía ahora el equipo de los de azul el Chelsea ahí estaba Jackson el del día real jugando para Cole Palmer que bien se metía Cole Palmer remate desde el balcón del área y empate chicos que difícil le iban a poner vamos no chavales de nuevo otro empate la verdad que me está costando la propiedad de ganar partidos por tanto creo que la dificultad está en su punto es cierto de que llegan poco llegan poco pero transforman mucho que al final pues como digo es con lo que hay que quedarse con que cuando te llegue el Chelsea o la CPU en definitiva te suele vacunar el tema es que solo han hecho un tiro tío me gustaría por eso meterle un poquito más de dificultad tío es que estoy muy malito de la cabeza de verdad porque soy así de tramas tío porque me gusta complicármelo tanto creo que lo que voy a hacer es quitar el modo competición dejar los sliders estos que he modificado tal y como los había modificado pero quitar el modo competición y activar la dificultad según el jugador para que regaten un poco mejor pasen un poco mejor y tiren incluso un poquito mejor que visto lo visto tampoco se va a notar mucha diferencia pero prácticamente todo lo que tienen lo meten así que bueno veremos a ver la siguiente ronda que tal vale gente pues nos ha tocado el Unión de Berlín que es otro ex equipo de Datro Fofana parece que vamos a revivir toda su carrera en estas digamos rondas eliminatorias de la Europa League nos fue bien en el anterior partido como veis ganamos 0-2 por tanto tenemos ese pequeño crédito en cierta medida de esa diferencia de goles en el global a favor que nos permite ir con un poquito más de tranquilidad de cara al aumento de la dificultad como digo creo que se va a notar igualmente estamos siendo bastante fuertes como veis en simulaciones por tanto en cierta medida lo que estoy viendo los resultados me gusta pero me gusta igualmente al final disfrutar en el gameplay vale no es solo el resultado final y me apetece pues que sea más difícil que me lleguen más veces que me metan más miedo en el cuerpo así que por eso voy a intentar meterle ese pequeño plus con este pequeño cambio en la dificultad leyenda que creo que es la apropiada porque es que en definitiva se vuelven dioses del averno defendiendo y es ultra aburrido así que vamos a darle caña aunque espérate que igual las equipaciones complicaditas a ver si tienen ellos una segunda equipación o alternativa o algo mejor mira incluso yo creo que la local es la que mejor se diferencia ahora sí que sí vamos a por ello gente se viene ese partidado frente a la Unión de Berlín gente a ver qué tal lo hacíamos creo que uff ya jugaban ahí de Turam como deja sentado buscando billetes al que le vino a presionar al de la Unión de Berlín creo que se vio un partido en el que pues somos favoritos ya se vio en la ida en esa simulación y ojito no sé qué le pasaba a la defensa alemana que se quedó un poco viéndolas venir no se esperaba que igual el Valencia arrancara tan fuerte por así decirlo esta vuelta ¿no? de esta ronda eliminatoria de Europa League cuando la tenía arriba el bueno de Datrofofana que viene ahí se vuelve a ir el Gremiata a par que se calienta se calienta bien calentado y le pitan penalti además espérate que se puede venir amarillita también pues ahí se va a ver la ocasión para Hugo Duro que conseguía materializarla poner el 4-0 tremendo recital Hugo Duro que pedía perdón pues nada chavales con un 4-0 en el global y siendo un equipo al que le hemos dado la caña que le hemos dado en la ida 2-1 como veis 4-1 estamos en la final de la Europa League chavales y chicos fijaos aquí nos vamos a encontrar en la final al Lombardía FC al equipo de Insagi al Inter de Milan al cual lo sufrimos bastante en la anterior partida que hicimos aquí en el canal con el Pisa queremos saber ahora con el Valencia que se puede hacer eso sí no he estado viendo los rivales que en realidad esto te lo suelen cambiar mucho igual te encuentras gente aquí que luego no juega ni de titular y luego te meten gente que no te esperabas pero bueno de banquillo tienen por ahí a Ake también veo por ahí a Pavard veo bueno Areira Lautaro Taremi parece no han cambiado excesivamente el equipo de inicio también es cierto que es la segunda temporada pero bueno por ahí ya ya enseñan cositas enseñan ahí pequeños ases que pueden tener en la manga esperemos a ver qué tal familia y tras esto nos iremos a ver qué ha ocurrido en la liga donde no sé si nos queda algún partido más creo que igual ha terminado ya la liga vamos a verlo nos queda un partido más nos queda jugar contra el Sevilla bueno pues ya podríamos en realidad ver qué tal qué tal vamos a acabar a falta de esos tres puntos finales vamos como digo al cuadro liguero me estoy yendo por otro lado ahí está estamos cuartos tío y tenemos que ganar por lo que parece porque si no no dependeríamos de nosotros para mantener esa cuarta posición y podría adelantarnos el Villarreal ya no pillamos Atlético Madrid pero sería increíble ver en Champions al Valencia tanto en FC como en Fútbol manager gente así que vamos a darle a esa final de la Europa League contra el Inter la plantilla preparadísima es una alegría ver el equipo en la segunda temporada jugando Europa League es un desfase y en la final que no es jugando Europa League y ya está bueno parece que hay problemas para con el tema de equipaciones igual me voy a poner alternativa es que me apetece ir con la local yo creo que se van a diferenciar más o menos venga va me la juego sin más que decir gente vamos a por esa finalísima en St. James Park a por ello bueno gente pues esto arrancaba ya minuto 54 el partido ahí está el Valencia peleándole al Lombardía barra Inter ya sabéis de Milan ahí está con la pelota el Valencia hasta la fecha ni una ocasión minuto 56 se va a salir la primera de la tropopana con time finishing verde y se la sacaba el portero suizo y de ahí nos vamos a 84 largos de nuevo jugada para Valencia estaban llevando la batuta ofensiva ahí está Javi Guerra driblando caracoleando haciéndola de Xavi Hernández del Valencia Javi Gualocho auténtico la jugada por Panegol minuto 87 de partida ahí estaba el costamar fileño poniendo el gol que podría darle el primer título vamos chaval el primer título de la partida segunda temporada hemos logrado una Europa League recordad que en la primera temporada en Fútbol Manager logramos una liga que bueno que ahí está una liga del fútbol español y una Europa League fuertes ambas cosas en comparación digamos me refiero a cómo nos está yendo en ambos videojuegos contento tío por lo que respecta al FC donde parece que ya la plantilla va siendo más competitiva eso sí me ha gustado la dificultad pero me voy a jugar el activar ahora también el modo competición además de la dificultad activa en Leyenda creo que de ahí no pasaría creo que ya os digo este año definitiva se han colado tres pueblos para con el tema de la manera con la que defienden aparte se vuelve bastante falso a veces con los cambios de parche y tal la dificultad y de pronto se chetan un montón así que prefiero ponerlo en Leyenda con esas dos cosas activas que creo que la situación queda muy muy chula y pues gente ahí lo tenemos Gaia el capitán acercándose a hacer esa levantada de una copa invisible la verdad pero nos da igual porque la llevamos en el corazón vaya tela en este modo carrera entre el pelado de nuestro entrenador y ahora levantando la copa esta del aire increíble la verdad increíble y chicos se viene el final de la temporada caemos el último partido contra el Sevilla ostras tío ya me jodería que por esa última derrota no entrásemos en la bueno no claro que entramos a la Champions hemos ganado Europa League Caps de verdad espabila bueno pero ya me gustaría haber quedado cuartos pero no como veis nuestro archienemigo el Villarreal nos adelanta en la Liga pero bueno me da igual porque vamos a ir también a la Champions vamos a ver un poquito de tal el resto Copa de España se la lleva el Real Madrid ahí está la Supercopa de Europa que se la llevó el Liverpool la Champions la ganó también el Real Madrid ahí estamos nosotros ganando la Europa League chavales y la Conference el ION como ganó la Liga el Barça pues bueno igualmente no va a haber una sexta plaza para Champions en Liga Española pero nosotros vamos a a la Champions que al final es lo que nos interesa en tema de resultados ligueros como veis acabó como máximo goleador Lewandowski nosotros el máximo goleador de nuestro equipo ahí está Hugo Duro con 13 en 28 claro al final se lesionó ya va yo creo con un buen ritmo al final con una cosa y con otra casi cuatro meses de lesión pues es lo que tiene máximo goleador el propio Hugo Duro con 21 en 40 que yo creo que eso le lastimó bastante si no habría acabado con muchísimas más goles y ocho asistencias el líder que es Pepe Lu como veis queda atrás un poquito a nivel de partidos jugados entiendo guerra vamos a buscarla a ver qué tal guerra ahí lo veis la han puesto solo 11 veces de las cuales la mitad es las que le he puesto yo o sea que bueno es lo que hay aquí están priorizando a Pepe Lu y lo entiendo pero yo en la medida lo posible ya sabéis que iré cuidando como digo al máximo a este chaval que es de la cantera de la casa del Valencià bueno pues termina por aquí la parte del FC ahora vamos a ir a Fútbol Manager reaccionar a ver cómo termina la temporada y qué libres hemos fichado en esta segunda temporada de la reconstrucción del Valencià vamos a por ello pues lo he dicho gente qué habrá pasado vamos a ver en primer lugar el tema del centro médico lesiones actuales Fofana Dios también distensión de ligamentos tío qué barbaridad bueno a este le queda ya muy poquito Ozcacar pues como veis también lesión de 1 a 4 días y Gurendal que este es del filial la verdad que uff 31 lesiones tío mucha tralla ahí lo digo lo dicho lo de Datro al final bueno fueron 3 semanitas pues que fijaos Carrilla se lesionó grave 2 meses y 6 meses Jesús Vázquez tío qué dices loco o sea y a día de hoy qué le pasa está recuperado ya no guau pero esto le ha reventado tío guau pues vamos a tener probablemente que buscar un cambio en la banda muy seguramente vaya vaya ruina bueno luego gente del filial y demás pero un año de mucha lesión también es cierto que teníamos muy pocos activos y lo hemos pagado por esa parte es lo que hay vamos a la parte económica 43 millones hemos arreglado la economía y nos han dado 29 millones chaval para fichar una diferencia salarial que es una barbaridad aunque habrá que tener como digo siempre cuidado con el límite salarial que el señor Tebas nos quiera poner uy la deuda pero por qué ha subido la deuda otra vez tanto tío debemos 15 16 millones han pillado un préstamo nuevo o algo entiendo ¿no? eh sí justo han pillado este préstamo de 31 millones tío préstamo hipotecario pero vamos a ver señor Presi no venía usted a quitarnos la deuda que hace ampliándola madre mía esto es verdad eh un pozo sin fondo tío en el equipo pues como veis Rivero ya lo teníamos ahí rayado Pepe y no sabíamos que iba a ocurrir esto Almeida ya nos lo pedía y bueno tenemos 4 jugadores que quieren una mejoría de contrato aunque Dani Alberto Marí bueno Alberto Marí sí Dani me da igual porque es del filial Javi Guerra y Mosquera habrá que darseos a esos 3 ¿de acuerdo? pero antes vamos a ver qué ha ocurrido en el equipo vamos a competiciones hemos ganado por segundo año consecutivo la liga española nada esto es increíble tío esto es increíble esta vez igualados al Real Madrid que no sé si ha cesado también a Mourinho no lo ha hecho pero madre de Dios ¿y el Barça sigue con Flix? sí ahí sigue ¿no? qué locura tío ostras y el Atleti décimo eh han cambiado a entrenador Luis Tebenet es el nuevo entrenador nada brutal tío brutal lo que estamos haciendo caímos eliminados en octavos de final frente al PSG a ver es que pues es lo que tiene ¿no? es lo que tiene ¿no? el PSG que a saber qué nos llevaba tío menuda bestia seguro ¿no? son arriba en la delantera tío tienen por ahí también a bueno Skriniar en banda derecha bueno en ese partido eh que luego puede que tenga más cositas en Copa del Rey llegamos hasta cuarto de final donde nos eliminó el Sevilla que justo nos eliminó la primera temporada en 16 avos caímos 1-2 contra ellos metió gol por nuestra parte Hugo Duro jugó fatal Luis Rioja que no sé por qué tuvo que jugar ah bueno claro porque se lesionó Vázquez ahí 6 meses es que hemos tenido mucha mala suerte por ahí ¿no? y la Supercopa llegamos a semifinales donde acabamos cayendo 2-3 bueno llegamos jugamos semifinales que es la primera ronda de esta competición donde caímos frente al Real Madrid de Mbappé y Hendrik arriba que tienen a Hendrik de trecuartista ¿no? bueno han fichado a Vivian en zona defensiva Sare Máquez por la derecha el City este el belga bueno han hecho mucho cambio en el equipo por lo que parece pero yo estoy súper contento o sea eso es una es una barbaridad lo que hemos conseguido Hugo Duro acaba con 33 goles que en la liga pues como veis fue pichichi chaval vamos ¿no? que máquina y Gallá fue el líder en calificación media más alta de la liga y también asistencias con 22 que barbaridad tío en la Champions el pichichi Kylian Mbappé con 14 la Copa del Rey el pichichi Guruceta con 6 y la Supercopa de España en el Mbappé con 3 pero bueno lo que hemos hecho aquí ha sido increíble media más alta Gallá y más asistencias 28 en total de José Gallá vamos a ver el tema de los que se piraban al final de la temporada mira aquí nos subieron a Dani Sánchez entiendo que por lesiones y demás probablemente los acabaron subiendo vamos a ver Fulquier Norren le acaba el contrato el año que viene yo pensaba que esta gente terminaba contrato este año pero no aguantar un añito más o sea que bueno en toda la entrada no voy a mirar nada más lo que voy a mirar es hemos fichado a alguien libre sí chavales a 4 fichajes chaval mira lo que hemos fichado libre Prince Eining es un lateral izquierdo yo creo bastante bueno era algo que nos hacía falta además un jugador que tiene proyección de futuro lateral izquierdo interesante 22 añitos neerlandés procedente del Adormund por otro lado Edon Segrova que este tío es una locura creo que este fue el que ha liado increíble jugando contra el Real Madrid cuando ganaron en esta temporada al equipo blanco en Champions es una barbaridad el tío este es un bar vamos pero una pasada va a jugar justo por Vázquez por el carril derecho o extremo digamos derecho ya que pues como digo Vázquez está muy limitado y creo que va a venir muy muy bien su fichaje por otro lado Taylor Boot que este tío podría jugar por el lado opuesto ya que es un diestro en realidad casi ambidiestro tiene un potencial bastante bueno a largo plazo y esto va a permitir que yo creo que Rioja salga porque además no es canterano y a nivel de canteranos del país tenemos de sobra y tengamos ahí a Taylor Boot que tiene pintaza y por último Yusuf Poulsen hacía falta un delantero arriba por si se lesionaba Hugo Duro y creo que hemos hecho el trabajo trayéndonos a Poulsen cuatro fichajes por decirlo la cohesión muy buena el ambiente bueno a nivel de táctica la familiaridad entiendo que seguirá siendo soberbia ahí está y bueno pues ahora con la economía que tenemos que son 29 millones sigue cierto que tendríamos que tener en cuenta tenemos una deuda de 16 kilos que terminaremos de pagar a lo largo de la próxima temporada o sea que yo en realidad intentaría ayudar a la economía la mía lo posible tendría en cuenta lo que tenemos actualmente y bueno pues igual a lo mejor un fichaje podría llegar a venir para mejorar el equipo el que sería la cuestión que es lo que hacemos para mejorar este equipo porque bueno Vázquez no sabe jugar ya es natural por la banda derecha pero no sabe jugar de lateral de ataque por la derecha el que hemos fichado Eining no sé si este chaval tiene posibilidades de jugar por el lado derecho no así que bueno en cierta medida creo que por Fulquier habría que traer algo que además pues bueno Fulquier ya son 33 años sí creo que hay que traer algo aunque le aguanta un poquito el físico pero creo que el nivel está ya muy por abajo por cierto ahí veis a Carreira que bueno que creo que no ha estado mal la evolución que ha tenido este año y bueno como digo por Luis Rioja ya hemos hecho los fichajes es que en realidad yo creo que ahorraría dinero tío creo que nos está yendo francamente bien Mosquera parece que le ha costado este año muchísimo tío no ha llegado a dar el nivel apropiado y parece que Ozcacar creo que se tiene que colar como titular aquí tío es lo que hay al final esto es como todo en el FIFA pues unas cosas aquí otras hay que aceptar lo que hay y poner a los buenos ya estaría y creo que es lo que toca y Turán parece que le ha ganado la tortilla y a Pepelu está superándole en estrellas era lo que se esperaba en realidad e igualada entre Hugo Duro y Fofana que espero que este año pues sean el que la termine de romper el que viene ahora igualmente ha hecho 52 partidos 25 goles 7 asistencias que le ha tapado un poquito el registro Hugo Duro pero creo que ha hecho también un gran año no sé dejadme por ahí en comentarios que es lo que haríais yo creo que igual ahorrar o ir a por un portero tío en realidad ahora que lo pienso igual Cristian River lo podríamos vender que vamos bien a nivel de jugadores de la cantera del club y quizá Dimitrescu y ponerle entonces de suplente tiene 32 años ya y gastarnos toda la pasta en un portero evidentemente Mamardasvili olvidaos porque es bueno 42 a 60 millones ostras que él querría venir tío más uno y nos traemos a Mamardasvili de vuelta al Valencia tío dejadme por ahí en comentarios por supuesto también un fuerte like para supportear este contenido que es único en YouTube y nos vemos en el siguiente chavales chao